Bota, bota, así por el naranja, juntos podemos, sí, juntos podemos, y cruza, y cruza el águila naranja, juntos cambiemos, sí, juntos cambiemos. Si estás harto ya de palabras, y en promesas ya no quieres confiar, yo te pido que cambies la mira, y nos des una oportunidad. Bota, bota, así por el naranja, juntos podemos, sí, juntos cambiemos, y cruza, y cruza el águila naranja, juntos cambiemos, sí, juntos podemos. Vota por Movimiento Ciudadano.